Bellas espectaculares en el ring y en las portales no había quien le ganara al reyó Se ocupa por su compadre, al gran titán lo lesionó en el ring Retirándolo del juego, por eso su máscara, go, go Ahora es padre de familia, no le alcanza para mantener A Maribel y a su tropilla, por eso a las luchas va a volver Lucho, lucho en familia, lucho por la vida, el amor es un montón Lucho, lucho en familia, lucho por la vida, el amor es un montón Rayo, rayo de escarlata, lucha por la plata, no me tardaba Enfrentando a los villanos, por su familia se va a rifar ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? Pues el recreo Las maestras están fascinadas, ¿eh? Dicen que es el niño más estudioso y el que más avanza Además somos los delanteros estrellas del equipo de fútbol Sí, la verdad, si nosotros el equipo no es nada Ay, qué bonito salieron los dos No falta mucho para que nos llamen a primera división Pues yo prefiero tener en mi casa goleadores que luchadores Pues yo preferiría que mi mujer de vez en cuando me apoyara Pues yo preferiría que mi marido no se subiera al ring cuando el médico se lo prohibió Pues ese médico no sabe lo que dice Pues tú no sabes lo que estás haciendo Porque qué ganas de subirte al ring con un muchacho que es la mitad de joven que tú Uy, no Pues para que lo sepas, me subo al ring por todos ustedes Para poder pagar el tratamiento de Adrián Te subes al ring para demostrarle a Fabián que tú eres lo máximo, Lucho Es por puro orgullo Pues sí, sí, de paso Alguien tiene que ponerle el alto a ese desgraciado Eres un terco, Lucho Corona Hola, familia, traje pan de dulce, ¿quiere? Sí, yo, yo, yo A ver, a ver, a ver, familia Necesito que me acompañen todos a la sala Pero Faustino, ¿para qué tanto el boroto? A ver, ya, tranquilos, pronto van a saber ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Qué se trata? No, no, señora, no se preocupe, es algo muy bueno Ay, ya me asustaron así Familia, les presento a la verdadera Lola Benítez Pues eres mi mamá Familia, apúrense Vamos a llegar tarde Ya vamos, ya vamos Vamos a llegar tardísimo ¿Qué ves, Faustino? Beto Eh, quiero hablar contigo ¿Qué pasó? Es que he estado pensando en las cosas y... ¿Y? Te quiero Sí, ya sé que me quieres Que me quieres como si fuera tu hermano, tu primo, tu mejor amigo, ya lo sé No Te quiero de verdad Yo no... Yo no sé por qué no me di cuenta Pero me gustas Contigo me siento bien, soy yo misma Dime qué hago para que me creas No tienes que hacer nada No, señor, no me vas a dejar ir a las luchas No Cualquiera te puede dar un empujón Hasta te puede caer un luchador encima Bueno, por lo menos vas a ir tú Buenas Hola, hija, ¿qué milagro? Tengo que hablar con Adrián A ver ¿Qué se traen ustedes dos? Estoy embarazada, señora ¿Qué? Me dijo Adrián que iba con Tales hace mucho, pero ya pasó tiempo A ver ¿Estás segura de lo que estás diciendo, niña? Sí, no me cree No, no, es que no te crea Es que para decir una cosa así Ya te hiciste pruebas de embarazo ¿Por qué no te des una? Así todos salen de dudas Verónica ¿Ya lo pensé bien? Y creo que solamente hay una forma de solucionar nuestras broncas ¿Cuál? ¿Nos casamos? ¿Formamos una familia? ¿O si no, cada quien se va para su lado? ¿Judy? Ya te dije No vas a ganar con fuerza Tienes que aplicar pura maña No dejes que te canse Eh, pon mucha atención con eso Ya, Efra, ya, por favor Ya, párala las indicaciones Me estás haciendo bolas Es que estoy nervioso No te preocupes Todo va a salir bien Bueno, ya estás listo Vámonos No, no, no Es que primero Necesito hablar con alguien Garwin ¿Puedo hablar contigo? Ya tenemos que salir, Rayo No, nada más necesito Preguntarte una cosa Yo no tengo nada que decirte Garwin ¿Por qué Siendo tú Un luchador Con tanto futuro Te dejaste convencer Por Fabián Y por el Freddy? ¿Eh? ¿Por la lana? ¿Por qué Permites que gente como esos Acaben con nuestro deporte? No acepté su propuesta, Rayo Yo soy de una sola pieza, maestro Lo aprendí de luchadores como tú Eso es lo que quería escuchar Gracias Bueno, listos Quedan el mejor Buena pelea, muchachos ¿Entonces qué? ¿Nos casamos? Ay, Ramiro No sé qué decirte Estoy muy nerviosa Me está temblando todo No tienes que tomar una decisión, Verónica Yo te amo Yo también te amo ¿Estás hablando en serio? Es el sentimiento más puro Que he tenido en la vida Por eso me duele tanto Haberte mentido Sé que te va a costar Mucho trabajo perdonarme Yo ya te estoy perdonando Entonces esta vez No voy a dejar pasar mi felicidad ¿Te vas a casar conmigo? Sí Nos casamos mañana mismo ¿Pero cómo crees? Si se necesitan muchas cosas para esto Nos casamos lo más pronto posible Mariano, no puedo creer que me estés haciendo esto Que desconfíes en mí de esta manera A ver, yo creo que si se hace la prueba No se pierde nada, Tati Ya no la molesten Si ella dice que está embarazada Yo le creo No necesita hacerse ninguna prueba No es cierto ¿No es cierto qué? No estoy embarazada A ver, Tati, no manches Adrián Yo te quiero mucho Y tenía miedo de perderte No puedo creer que hayas sido capaz De inventar una cosa así, niña Sí, ubícate Eso es como de novela No estaba pensando No, obviamente no Adrián, perdóname No, 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 no ¿Por qué no me pelabas? Perdóname Hola, hermanita Hola, hermanito ¿Y a qué se debe tanta besuqueadera? Pues, ya andamos Hasta que se te hizo, Beto Me da mucho gusto Por los dos Nada más te voy a recordar Que está niña Es como si fuera mi hija Así que más te vale Que me la cuides, ¿eh? Sí Y a ti también Te lo prometo Oye, vamos a ir a las luchas Si te vienes con nosotros No, me falta todavía Hacer muchas cosas Aquí en la casa No, pero el rey te necesita Él no puede ganar sin ti Ya, ándale Circulando Porque se las va a hacer tarde Órale Adiós Adiós Si antes no me echo La del honor Está seguro Claro Tomas a mi favor Entonces métele muchas ganas Por ti Por toda tu familia Que está allá afuera Esperándote ¿Eh? Claro Menos la que más me interesa ¿Qué? ¿Maribel? ¿O mí no? No Lo que pasa es que ella Siempre tuvo miedo De que me pasara algo grave Como le pasó a Ramiro Pero Tenía que haber venido Tenía que haber entendido Que esta Pues es mi última pelea Es mi despedida Lucho Nos vamos a casar Es que no estaban peleados Ya nos arreglamos Muy bien Felicidades Por fin alguien me da una buena noticia Fui a ver lo de las apuestas Y todas están a favor del querubín Pero yo voy a apostar por ti Lucho Porque tú eres el mejor Yo también Corazón Vete adelantando Yo ahí te alcanzo ahorita Bueno Suerte Nos vemos Vamos Vamos Bravo 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 por el fallo Solamente quiero decirte Muchísima suerte Oye ¿Tú por qué no apostaste? Obvio Por el querubín Él va a ganar la pelea Y deseo fervientemente Que no te mande al hospital Como lo hizo con tu hijo No te preocupes Eso no va a pasar Vamos Lo que me gustaría ver ahí arriba Es a ti Pero pues tú no tienes pantalones Para subirte al rito Chiquito Chiquito ¡Gracias! No me importa lo que me digan, no voy a volver a subir al ring. Es lo que más me importa. ¿Nada más? Tati, Tati, ¿qué haces? Podemos aprovechar el tiempo libre para hacer algo, ¿no? ¿No es que estoy lastimado? Dijiste que te sentías mejor. Sí, pero a partir de este momento tú y yo ya no vamos a hacer nada. Ya no quiero más problemas con tu papá, ni tus embarazos falsos, ni nada. ¡Vamos, Rayo! ¿Qué te pasa, imbécil? Ahora resulta que le vas al enemigo. Bueno, pues haces muy bien. ¿Viste como la pistola, ya veo? Sí, estuvo bien chida. Tu papá es el máximo. ¡Hola! Hola, ¿qué haces aquí? Pues vine con mi papá. Ah... Felipe. Una persona que se acabó, ¿no? Es un líder. Es un líder. Pues mucho gusto, hija. Igualmente. Y... ¿Qué? ¿Tú también vas a ser luchador igual que tu coca y tu hermano? ¿Vas bien, compadre? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Nunca te había visto bichar así. Tengo que acabar. Tú todo lo alto. Eso es. Esto no se acaba hasta que se acabó. Conciéntate mucho más. Muy bien. Vamos. Venga, venga. Rayo. 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 Eso es. Rayo. 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 La verdad que no puede ser, estoy seguro que estos dos malditos vamos a arreglar una pelea. No, yo creo que se está andando bien duro. Las cosas las voy a tener que arreglar yo solo. No, 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 no. ¿Qué es ese? ¿Quién es? Es el Satán. ¿Quién? El Satán, mamá, era amigo de Lucho y de los otros, pero después se puso en su contra. ¿Pues qué el Satán no era? No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa a esto? ¿Qué pasa? A ver, Freddy. Primero vamos a ver qué es ese regalo y luego los echamos unas chelas, ¿eh? Se lo encanta, ¿eh? Ya es momento de lanzar el ramo. ¿No les parece? Ay, no, no, pero qué chistetina de las únicas que podemos agarrar el ramo. Nosotras somos Amalia y yo. Pero hay más invitadas a la fiesta, niña. Así son. Sí, sí, yo amo y solteras. Es una tradición. ¿Ya? Va. Una, dos, tres. Nadie lo quiere. No, 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 que se repita. No me gustó el resultado. No, no, no se ponga así, ¿qué pasó? No, bonito yerno me tocó. Muy bonito, pero si se está llevando el premio mayor. Ya sé, bueno. ¡Vale, vale, venga! Ay, ¿y qué te pareció la boda? Lo que más, más, más me gustó de todo. ¿Qué? Tu brindis. ¿Cómo crees? Tu brindis, estuvo muy bien, Lucho. Yo creo, de veras, que hasta deberías de ser orador. No te estás burlando, ¿eh? No me estoy burlando, es en serio. Oye, mi amor. Me da gusto sentirme así. Tranquila, que toda la familia está en paz. Pues sí, sí, yo también me siento tranquilo. Luchas espectaculares, el rey y las portales, no había quien le ganara el rayo. Se culpa por su compadre, al titán lo lesionó al ring, retirándolo de juego. Por eso su máscara colgó, por eso su máscara colgó. Ahora es padre de familia, no lo alcanza para mantener, amar y verte a su tropilla. Por eso a las luchas va a volver. Rayo, rayo, escalata, lucha, lucha por la plata. Lucho, lucho en familia, lucha, lucha por la pinta. Ya el amor es un autor. Enfrentando a los villanos, por su familia se va a reparar. ¿Cómo no?